. SOMENERGÍA es una cooperativa de consumo de energía verde que lo que pretende ser es un movimiento social para cambiar el modelo energético actual, cambiar hacia un modelo que se base en las energías renovables y en la eficiencia energética. Quiere ser una herramienta activa para que las personas, los ciudadanos y ciudadanas, podamos sentirnos actores y activos del cambio de modelo. Y surgió de esa voluntad que a veces nos encontramos individualmente con la incapacidad de cómo ayudar a transformar la sociedad y este modelo de cooperativa que en Europa ha tenido mucho éxito desde hace muchos años, en países como Bélgica, Francia o Alemania, que existen cooperativas de esta índole, lo que hemos querido es trasladarla aquí en España y a ver si entre todos y cuantos más seamos, pues podamos luchar para cambiar el modelo. Lo que pretendemos y los principales objetivos, pues es sobre todo crear este movimiento social a largo plazo, o sea, y constante, que no desaparezca a los ritmos políticos, que a veces hay voluntad política, pero cambian gobiernos, cambian situaciones y desaparece esa iniciativa, y queremos ser un movimiento, sin duda, a medio y largo plazo, y para ello lo que queremos es ofrecer también servicios a los socios y socias. Una gran parte importante de lo que hemos estado trabajando este año es en poder ofrecer la oportunidad de consumir electricidad verde y de esta manera generar una demanda de electricidad verde por parte de los ciudadanos y ciudadanas, y además nuestro objetivo es producir más energía verde gracias al esfuerzo de todos, por al final poder generar todo lo que consumimos. Sobre todo personas individuales, algunas vinculadas al mundo del mundo cooperativo, o gente vinculada al mundo de las energías renovables, o personas con la sensibilidad de querer romper con los oligopolios existentes en el mercado eléctrico y tener una alternativa de consumo. Los socios y socias son de Cataluña porque es donde surgió la idea, pero cada día que pasa hay más interés fuera de Cataluña y se están generando nuevos socios en zonas como Navarra, en Baleares, en Aragón, y bueno, estamos trabajando para que se extienda mucho más. Los objetivos que siempre nos hemos ido marcando, nos tenemos que felicitar porque cada día se superan y se consiguen, ¿no? Y además estamos abiertos a que pueda ser socio o socia cualquier persona del Estado español, y también empresas que pueden tener sensibilidad en el tema, ¿no? Otra cosa es como consumidores, ahora solo ofrecemos oferta a nivel doméstico, tarifas de menos de 15 kilovatios. Entonces las empresas pueden ser socias, sin duda, y porque creen en la iniciativa, pero por ahora no pueden consumir energía a través de la cooperativa. El modelo que hemos decidido implementar para poder generar esta demanda por parte de las personas de energía verde en casa, de poder decidir que lo que queremos consumir en casa es electricidad verde certificada, consiste en el modelo que se ha establecido en España. Como comercializadora compramos la energía al mercado, al igual que cualquier otra empresa comercializadora, pero en paralelo lo que hacemos es conseguir certificados verdes, que estos certificados verdes son unos certificados emitidos por la Comisión Nacional de la Energía, conforme distintos puntos de producción han generado X energía a partir de fuentes renovables. Y el compromiso de Suma Energía, el compromiso de la cooperativa, es vender tanta electricidad como certificados tengamos en posesión. Así, al final, uno como consumidor o consumidora no cambia la instalación de casa, no cambia en realidad la energía que nos llega, porque no hay manera física de discriminar si un electrón es verde o es gris o es nuclear, pero sí que cambia el hecho de que tu comercializadora vende electricidad que en otro punto de la red ha sido inyectada a partir de fuentes renovables. En nuestro caso, lo que hemos querido es ofrecer la electricidad al mismo precio que la tarifa TUR, que es la tarifa regulada para el consumidor doméstico. Primero, para no incentivar la idea de que para ser ecológicos o para consumir energía verde, que ya está generándose, tengamos que pagar más. Y por el otro, para también sumar a cuanta más gente mejor. No solo la gente sensibilizada, que pueda estar dispuesta a tener un sobrecoste, se pueda sumar a la iniciativa. El coste es el mismo, así que solo la voluntad de poder formar parte de una cooperativa y eso, cambiar de una empresa hacia otra. Uno de los objetivos primordiales es poder entre todos y todas generar nuevos proyectos. Y en eso estamos trabajando para desarrollar nuevos proyectos renovables con el apoyo económico de los socios y socias que pueden invertir en los proyectos que encontramos. Y estamos ya poniendo en marcha una instalación fotovoltaica, estudiando otras instalaciones fotovoltaicas en distintos municipios, estudiando también proyectos de biogás, de aprovechamiento de residuos agrícolas y ganaderos para generar gas y de aquí electricidad, o proyectos de eólica, biomasa, minidráulica. En general, lo importante es buscar un abanico de proyectos que desde la misma cooperativa se puedan tirar adelante y de esa manera cada día o cada año que pase sentirnos más productores de energía verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!